Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes esta bonita tarde La agrupación de Adán Cuen y Suplevada presentando por acá Algo de canciones y corridos del gran Chalino Sánchez en homenaje a él Les enviamos estos saludos a nuestros amigos de RL Music Nos vamos con Adán Cuen y Suplevada Échale a la ametralladora y dice así Por venir a ver tu cara tuve que rodear vereda Si no puedes hoy y mañana guay me avisas cuando pueda Vida mía con esos modos hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas hoy conmigo y hasta de princesa sube O si no te meto un tiro nomás pa' que no lo duden Y palabra de hombre que jamás me rejo que me den Pa' arriba o que me den Pa' abajo y no más piedra de voy a echarme un drag Jamás me asusto de las cosas que hago Y si algún día me mataran que sea colmetralladora Aunque mía del milenico siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos aunque seas mancornadora Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas hoy conmigo y hasta de princesa sube O si no te meto un tiro nomás pa' que no lo duden Y palabra de hombre que jamás me rejo que me den Pa' arriba o que me den Pa' abajo y no más me acuerdo voy a echarme un drag Yo jamás me asusto de las cosas que hago Saludos, continuamos